Hoy mi amor se muere en esta ciudad Mi muerte nace hoy, sabes que sola estoy Y lloro, me río, me mientes, me engañas Espero, me acuesto, invento un pretexto Y ya no me amas Nada, nada Muere lentamente un corazón que ayer te amaba ¿Por qué no me amas, amor mío? Mira por tu culpa, solita estoy yo Ayer hablé con la estrella, con la misma que me ofrecías Después me dormí y pensé en ti Suspiré al encontrarte, que divino el momento aquel Pues viniste a mí y yo fui a ser mí Y viniste a mí y ahí desperté Ya no me amas ¿Por qué no me amas? Presiento que se va y que no volverá Mi muerte nace hoy, sabes que sola estoy Y lloro, me río, me mientes, me engañas Espero, me acuesto, invento un pretexto Y ya no me amas Nada, nada Muere lentamente un corazón que ayer te amaba ¿Por qué no me amas, amor mío? Mira por tu culpa, solita estoy yo Ayer hablé con la estrella, con la misma que me ofrecías Después me dormí y pensé en ti Suspiré al encontrarte, que divino el momento aquel Pues viniste a mí y yo fui a ser mí Y viniste a mí y ahí desperté Ya no me amas ¿Por qué no me amas? No me amas No me amas No me amas Gracias.